¿Tienes una clasificación de las evidencias del programa CityPad? Cuando nosotros realizamos una auditoría o una implementación o bien estamos en la operación efectiva del programa CityPad, es importante y siempre recalgo, sobre todo en los cursos de auditores, que tenemos que hacer énfasis en formalizar el tipo de evidencias que se manejan en CityPad. Ahora, cualquier sistema de gestión ISO 9000, OEA, BAS, IATF y todo el rollo, está basado en evidencias. Siempre los cursos de auditores, digo, más que lo que pensemos y más que lo que nosotros queramos, tiene que ser un enfoque de evidencias, un enfoque de hechos, ¿sí me explico? Normalmente pensamos que las evidencias siempre son de un tipo, un procedimiento, un documento, un formato, etc. Pero tenemos diferentes tipos de evidencias. En el caso del programa de seguridad CityPad, hay tipos de evidencias y hay ejemplos de esos tipos de evidencias. La gente se me confunde y todo el rollo, pero aquí vamos a especificar, por ejemplo, algunos tipos de evidencias. Probablemente no los vamos a decir todos, pero vamos a ustedes para que ustedes hagan su propia clasificación o vayamos en la clasificación de las evidencias y nosotros digamos qué tipo de evidencias hay y ejemplos de tipo de evidencias. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la parte o que tenemos, estamos analizando el criterio de seguridad física, que es el criterio número 9, normalmente casi todo es infraestructura. Entonces, el tipo de evidencia que nosotros vemos en este criterio es tipo de evidencia e infraestructura. Ejemplo, vamos a determinar si el patio certificado o la instalación certificada tiene una barra de 240 o una cerca perimetral de 240 o como le llaman el cercado, más que barra es el cercado, cercado de 240. Entonces me dicen, ¿qué evidencia es aquí? No es un formato, no es un documento, ni siquiera es un procedimiento, que es lo que normalmente esperamos ver. El tipo de evidencia es ir al patio e ir a ver una barra con concertina o en la parte de arriba con una cerca electrificada. Entonces, yo tengo que ir en el rondín a ir a ver la barra o la cerca y el tipo de evidencia es una infraestructura. Si me explico, tengo que ver una infraestructura, algo físico. Normalmente, como ha pasado esta parte virtual, dices, ¿qué pasa si no estoy haciendo la auditoría de manera presencial? Entonces, ¿tengo que tener un video de esa barra o tengo que tener una fotografía de esa barra? Ahí va. El tipo de evidencia, si estamos haciendo una auditoría presencial respecto a la barra, es infraestructura. ¿Sí me explico? Lo pueden clasificar así. Puede ser una barra. ¿Sí me explico? Ahí el tipo de evidencia es infraestructura y un ejemplo del tipo de evidencia es la barra. ¿Sí me explico? Ah, es que tengo que ir a ver el estacionamiento, el tipo de evidencia es infraestructura. Tengo que ver el estacionamiento de visitantes, proveedores, contratistas, etc. Tengo que ir a verlo físicamente y el tipo de evidencia es infraestructura y el ejemplo es el estacionamiento. ¿Sí me explico? Entonces, todo lo que sea físico, por ejemplo, el tipo de evidencia es infraestructura, sea una barra perimetral, sea la caseta física, sea la parte de las cámaras, físicamente las cámaras. Todo es ejemplos del tipo de evidencia infraestructura. Supongamos que hacemos una auditoría virtual, entonces podemos poner infraestructura, pero el tipo de evidencia, que en este caso, cuando es virtual, de lo que es infraestructura, puede ser un video o puede ser una fotografía. O sea, la fotografía es un documento. ¿Sí? Entonces, si hago una auditoría virtual y quiero una evidencia de la barra, necesito una fotografía de la barra, necesito una fotografía de la barra, necesito este tipo de evidencia documento. ¿Sí me explico? Un layout es un documento, un contrato es un documento, una cuestión de un formato lleno de inspección de compartimientos ocultos es un documento. Un formato lleno lo consideramos como documento o algo que ya esté escrito, o una fotografía, o una póliza de seguro, o una cuestión de una política escrita que tiene 10 puntos y que está publicada en alguna parte de la empresa. Muy bien, entonces ahí tenemos, en el caso, volvemos a la barra, si es un video, entonces la infraestructura es del tipo de evidencia. Cuando nosotros nos presentan un video, es video. ¿Sí me explico? Entonces es un video. Ah, es un video de la barra, es un video de la cuestión de cuándo está haciendo el rondín, de la inspección de compartimientos ocultos. Entonces tenemos tipo de evidencia infraestructura, tipo de evidencia documento y tipo de evidencia video. O le podemos poner archivo electrónico. El video es un archivo electrónico, la parte de una fotografía es un archivo electrónico, etc. Entonces tenemos tipos de evidencias. Los tres clásicos tipos de evidencias son el procedimiento operativo estándar, la parte del documento y la parte del formato. Que es cuando nosotros teníamos las carpetas maestras de procedimientos, formatos y documentos. Vámonos al criterio de seguridad de personal. En seguridad de personal hay tres procedimientos operativos estándar que normalmente se piden. Que es el procedimiento de reclutamiento y inspección de personal, el procedimiento de la parte de terminación laboral y el procedimiento de la aplicación de exámenes antidoping. El tipo de evidencia es un procedimiento y los ejemplos son los tres que acabo de mencionar. ¿Sí me explico? O puede ser el procedimiento y inspección de instalaciones. Estamos llenos de procedimientos y esa es una evidencia. Ahora, vámonos a otro tipo de evidencia. Normalmente la inspección de compartimientos ocultos cuando uno audita, tengo que tener un kit o por lo menos las herramientas de inspección para los compartimientos ocultos. El espejo cóncavo, la distancia, omercado, el mazo, etc. Entonces, yo tengo que auditar o tengo que revisar que si está operando eficazmente el sistema CityPad, tiene que tener las herramientas para la inspección. El tipo de evidencia son las herramientas. ¿Cuántas con la herramienta? Sí, y la herramienta es todo el kit de herramientas para hacer la inspección. Otro tipo. Tipo de evidencia. Sistema. Normalmente en el sistema les piden una base de datos o una lista de Excel o algo similar de todos los empleados que tienen recursos humanos dados de alta en todo para integrar los puestos críticos. Y les piden una base de datos. El tipo de evidencia es un sistema. Obviamente la base de datos del personal, la base de datos de los carros que entran al estacionamiento, la base de datos de los puestos críticos, etc. Es una base de datos, es un sistema. Tiene que estar en un sistema 3, en un Excel, en un NomiPack, etc. El tipo de evidencia es un sistema. Otro tipo de evidencia que nosotros podemos tener es el tipo de evidencia que ya mencionamos en la infraestructura. Ya mencionamos un procedimiento, un formato, un documento, un sistema, herramientas. Puede ser una tecnología. El tipo de evidencia es una tecnología. ¿Qué es la tecnología? Normalmente son las tecnologías de seguridad. Tengo un circuito cerrado. Tengo un control de accesos por RFID. Tengo un sistema de biometría. Tengo una partida, un rondinero. Entonces el tipo de evidencia con el que hace el rondin, el oficial de seguridad, es una tecnología. ¿Cuál? El rondinero, el sistema de reconocimiento facial, la biometría, etc. Entonces es importante que tengamos una clasificación de los tipos de evidencia que ya lo mencioné y los voy a volver a repetir. Por ejemplo, el procedimiento. Tipo de evidencia, procedimiento. Formato, documento, sistema, herramientas. Si me explico, tecnología de seguridad. Todos estos tipos de evidencia tienen ejemplos. Ejemplos, la tecnología de seguridad ya mencionamos varios ejemplos. Del procedimiento ya mencionamos varios ejemplos. De la parte de infraestructura varios ejemplos. Entonces, algunos dicen, es que la evidencia es la barda. Sí, pero ¿qué tipo de evidencia? La evidencia es la barda, pero el tipo de evidencia es infraestructura. Es que la evidencia es el procedimiento de regulamiento y selección de personal. Entonces, el tipo de evidencia es un procedimiento. Es que la evidencia es el circuito cerrado de televisión. El tipo de evidencia es una tecnología de seguridad. Cuando hacemos esta clasificación, nos queda muy claro con qué evidencia, con qué tipo de evidencia y qué evidencia nos van a mostrar o podemos demostrar que llevamos el cumplimiento o el cumpleaños del sistema CityPad o del programa de seguridad CityPad. Es importante que, aunque no seamos auditores, nosotros si tenemos a cargo cualquier criterio de CityPad, sepamos distinguir qué tipo de evidencia vamos a presentar o le vamos a presentar al auditor, o le vamos a presentar a nuestro jefe, o le vamos a presentar a quien sea en la aduana, de que llevo este tipo de evidencia y los ejemplos de los tipos de evidencia que me toca a mí en cualquiera de los criterios. Y así queda más claro. Lo pueden ver en su checklist, puede hacer una clasificación, lo ponen en Excel y es bien importante porque entonces nos vamos familiarizando la gente que no son auditores en cómo los auditores están analizando la información. Soy Edgar Moreno de Sir Consultores y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!